JARANA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Al volado lejos, lejos de mi lado! ¡Dejando tan solo a tu ser amado! ¡Al volado lejos, lejos de mi lado! ¡Dejando tan solo a tu ser amado! ¿A dónde te fuiste? ¡Dejándome solo! ¡Triste y sin consuelo! ¡Ahora lo vas a pagar! ¡Vuelve palomita! ¡Vuelve palomita! ¡Vuelve a tu nidito! ¡Vuelve palomita! ¡Vuelve palomita! ¡Vuelve palomita! ¡Gracias!